Y hola que tal amigos youtubers, aquí soy Mido Nectos de traiéndolos un video de agradecimiento Y primeramente es agradeciendo a los 51 suscriptores, si 51 suscriptores que miren todo este tiempo he subido bien, ¿no? Y acá como dije, era para hacer un especial de 50 suscriptores Y bueno, ¿de qué va a tratar este especial? Bueno, no tenía muchas cosas en mente, pero tenía un trabajo ya antes, un poco así haciéndolo Y de qué es, primeramente los que conocen a Luxativa, que es uno de mis canales favoritos donde veo ahí gameplays de todo Esto voy a hacerlo en 3D, al güey, y con un amigo, él lo va a hacer al personaje, yo voy a hacer su casa Y todas las cosas que tiene, lo vamos a hacer lo más real posible Algunas texturas no van a concibir, pero bueno, no vamos a ver qué tal va yendo este proyecto, ¿no? Primeramente antes de mostrarles la parte del proyecto, acá les voy a mostrar todos los suscriptores, mis 52 suscriptores Preferible es que lo lean esto porque, pues para estar diciendo la mayoría, pues ya hay hartos, ¿no? Algunos no conozco, quiénes eran, son nuevos, bueno Y en verdad muchas gracias, muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal Son varios Y bueno, ¿qué más? Otra vez, voy a hacer un proyecto con un amigo que tengo aquí, ¿cómo se llama? que es de México Vamos a entrar acá a su canal Y él se llama GamerSpartan108 Él ya hizo justamente un video, ¿cómo se llama? anunciando que voy a hacer con él videos Y a ver por qué tal, espero que nos vaya bien por los dos Y también me he juntado con un amigo de España para hacer un grupo de juegos Y por eso tengo el mismo logo que él Como ven, acá dice UGT, es Universal Game Team Ahí está mi nombre, yo lo edité y acá está GamerSpartan108 Y bueno, a ver, vamos a ver qué tal nos va Y ahora, el proyecto ¿De qué estoy haciendo el proyecto? Como estoy diciendo de Duxativa, estoy haciendo yo su casa, pues aquí está en 3S Max Vamos a abrir, espero que no esté tan lento Se lo voy a mostrar Como ven, acá estoy haciendo el Play, el Play 3 Como le gusta Duxativa el gordito Ya pues lo estoy haciendo yo Y aquí está la casa Duxativa Primeramente no tiene color en la parte de las paredes de afuera Porque no sé por qué color tendrán, ¿no? Si no me equivoco, creo que es naranja Pero bueno, ahí está Ahí está su sillón Voy a buscar una textura un poco mejor Pero por el momento me estoy guiando con eso Está en su televisor grandote Su pantalla, su CPU Esta es la impresora que creo que tiene ahí Y bueno, acá una mesa de vidrio que tenía Acá le voy a hacer acá la capturadora Todo el cableado locochón que tiene acá atrás Y qué más Después voy a hacerle Las mesas que tiene Ay, demonios Es un poco difícil controlar Recuerden el 3 de San Max Para los que conozco Eh, voy a Intentar ahí Crear acá las mesas que tiene Los colchones Después aquí la parte de la cocina Hacer la cocina El baño Y bueno, no sé si qué viene acá Si no me equivoco son sus cuartos Pero no tengo mucho No he encontrado los videos Donde muestra él eso Pero voy a buscarle Y voy a hacerle igual Y bueno, eso es todo Espero que les haya gustado Miren, esta es la casa de Dux Activa Acá estoy haciendo su play Como digo Este es el teclado Nomás que no lo he empezado Ni siquiera Y ya está Bueno A ver, pues qué tal Me va poco a poco Con este proyecto Espero que mi amigo Esté haciendo Este haciendo el personaje Y ya le vamos a hacer Movimiento Hueso Animación facial Y todas esas cosas Bueno Espero que les haya gustado Este video De agradecimiento A mis 51 suscriptores Y espero que siga subiendo así Espero que les agrade Mis videos Y Nada, bueno Así Como cualquier youtuber Empezando de poco Y así Haciéndose conocido Para todos los demás Trayéndoles Cosas divertidas Y de todo un poco Bueno Eso es todo Y bueno Nos vemos Hasta el próximo video Amigos Chau 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 Gracias por ver el video.